La polémica acerca del peso y la figura de la princesa de Asturias vuelve a estar en el punto de mira tras el viaje que realizó junto a don Felipe a Chile. Allí salieron a la luz unas imágenes de doña Leticia luciendo un cuerpo muy delgado, algo que ha hecho que se vuelva a cuestionar el estado de salud de la princesa. La revista Diez Minutos lo tiene claro. Doña Leticia está muy delgada, pero sana. La publicación ha realizado un seguimiento a la esposa del príncipe y han concluido que ella es una buena comensal que trata de cuidarse recurriendo a una dieta equilibrada. Además, ella es de complexión delgada y no le gustan las comidas grasas, algo que evidentemente se refleja en su figura. Entre sus platos favoritos están las legumbres como lentejas y alubias. Además, en las recepciones Leticia es una de las que nunca desprecia una bandeja de canapés. Diez Minutos, por su parte, ha podido conocer además que ella es una habitual en el gimnasio de la zarzuela, ya que le gusta mucho practicar deporte para relajarse. La polémica de las imágenes la relacionan simplemente con la elección del vestuario de Leticia. De hecho, una nutricionista experta ha asegurado que la delgadez no significa enfermedad, sino una etapa de mayor desgaste físico, y asegura que esto es lo que podría estar pasándole a la princesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!